A decir de familiares de las víctimas, Kevin es el presunto feminicida de la señora María Endelia Mejía Pérez y secuestrador de la joven Paola Alondra Mejía García, quien ha tratado de protegerse a través de las influencias de su familia, que han buscado desvirtuar el proceso, además de que existen inconsistencias en el proceso legal, violación a los derechos de Paola y su familia. Cabe recordar que el ahora detenido es hijo de Gerardo Guerrero Ramírez, séptimo regidor de Ixtapaluca, perteneciente a las filas del partido Morena. De acuerdo con los testimonios de su cuñada, el presunto feminicida era pareja sentimental de Paola y yerno de María Endelia, a quien presuntamente asesinó y enterró en el jardín de su vivienda. Pues que el tipo sí la secuestró el 5 de mayo, la atacó en la cocina, le puso audífonos, la encintó, la amarró a la cama, a una esquina de la cama, y la mantuvo ahí hasta el 10 de mayo, y en ese lapso de tiempo, el 5 de mayo llega mi suegra, lo que nos comenta Paola, llega mi suegra, ella no se da cuenta, porque nada más, porque trae los audífonos, pero más o menos ve la hora, y es la hora en la que llegaba mi suegra, ¿no? Entonces, ella no se da cuenta, pero del 5 al 10 de mayo, el tipo la está amenazando, diciendo que si no hace las cosas que él quiere o que necesita, va a matar a mi suegra, pues dando a entender que también la tenía secuestrada, ¿no? Entonces ya encontramos nosotros el cuerpo, dimos con ella, estaba en su propia casa enterrada, de tipo lente rey, y este, tenía indicios de violencia del cuerpo, según lo que nos indica la fiscalía, fue con un arma punzocortante en el corazón, y fue precisamente el 5 de mayo. Magdala Velázquez, cuñada de Paola y nuera de María Andelia, reiteró que existen una serie de atropellos que las autoridades han cometido en este caso, pues desde el momento ni los familiares de Paola ni el abogado de oficio ha podido entablar conversación con ella, mientras que la otra parte ya pudo visitar a Paola, pidiéndole retirar los cargos hacia Kevin. Y pues lo que tememos es que este tipo está moviendo sus influencias, porque la mamá sí ha podido acercarse a Paola, a nosotros no nos han dejado acercar, hay un familiar ahí en Tepic, Nayarit, desde el día 1 que la agarraron, se presentó un familiar porque le dijeron que la iban a liberar, en cuanto se presentara a un familiar, no fue así, el familiar no ha podido tener contacto con ella, no la ha podido ver, no ha podido hablar, los abogados no se han comunicado con ella, ella ha pedido hablar con sus abogados de oficio y bueno, lo único que le dicen es que todavía no está la carpeta, que no le pueden enseñar nada y que la audiencia es hasta el 27 de junio, entonces de ahí no dicen nada y sin encambio en las llamadas telefónicas que nos hacen nos dicen que la mamá se ha tenido contacto con ella y que le ha pedido por favor que le otorguen a su hijo, que ha tratado de meter amparos, que ha tratado de que el arresto para su hijo sea en el domicilio. En entrevista con Canal 6 dijo que existe encubrimiento hacia el presunto asesino por parte de las autoridades, pues las fiscalías tanto en el Estado de México como en Nayarit han tomado el caso negándole a la familia de Paola toda información sobre el proceso. Y nosotros pues seguimos aquí en las zozobras sin contacto, pues abusando también de nuestra ignorancia, conocemos las leyes, unos no dicen unas cosas, otros otros, entonces y también el riesgo de nuestras vidas, de que este político pueda mover sus hilos y poder desaparecernos o poder hacer algo, atentar contra este caso con tal de salvar a su crío, La verdad, pues sí estamos un poco preocupados y decepcionados por todo lo que hemos estado viviendo y viviendo. Recordemos que Paola fue privada de su libertad el 5 de mayo por Kevin y liberada el 23 de mayo, mismo día en el que le fueron imputados diversos cargos y fue detenida por alteración del orden, violencia familiar y cohecho en el feminicidio de su madre, María Andelia. Bueno, al final no nos dieron número de carpeta, no nos han dado número de carpeta, no nos han dejado ver, rechecar la carpeta, no nos han hablado para ver cómo está la investigación. Paola ya tuvo dos audiencias sin decirnos qué iba a pasar a audiencia, ni cuál es su estado legal. Nuestra familia se acerca a la Fiscalía de Nayarit para preguntar cuál es el estado legal y le niegan la información, le dicen que es un caso muy delicado, que se tiene que manejar con mucha hermiticidad, ¿no? Entonces que pues si nosotros decimos algo podríamos afectar el caso, ¿no? Finalmente, Magdala llamó a las autoridades a hacer su trabajo de manera adecuada, pues dijo que la familia teme por su seguridad y la de Paola. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.